Hola, hola a todos, muy muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Bueno, definitivamente le llegó la hora al régimen de Nicolás Maduro. Las sanciones por parte de los Estados Unidos son 100% efectivas o fueron 100% efectivas. El régimen ya no da más. Maduro está asustado y Estados Unidos comienza la cacería. Clive Alcalá, uno de los 14 lugartenientes del cartel de los soles que lidera Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, se entregó el día de ayer a las autoridades de los Estados Unidos y ya está en ese país respondiendo por los cargos imputados por la DEA y obviamente hundiendo mucho más a Nicolás Maduro. Según Alcalá, junto a Juan Guaidó estaban intentando dar un golpe de estado a Nicolás Maduro. Pero, si esto hubiese sido cierto, ¿ustedes no creen que Donald Trump estaba enterado del tema y los Estados Unidos no estaría imputándole ningún tipo de cargo a Alcalá? Pues sería una ficha clave para salir definitivamente de Nicolás Maduro. Esto me da a entender que Alcalá está mintiendo. Lo bueno de estas recompensas contra los altos rangos militares y civiles son. Primero, el régimen se va a desgastar, solo ellos se van a comer entre ellos y se van a estar entregando a las autoridades de los Estados Unidos y los únicos que van a quedar son Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Segundo, los Estados Unidos ya no necesitan ningún tipo de permiso por parte de la Organización de Estados Americanos y mucho menos por parte de los países del TIAR, sino que ya pueden entrar directamente a Venezuela a capturar a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello sin ningún inconveniente. Obviamente, a los otros 14 personas implicadas en este cartel. En cuestión de tráfico, la DEA no para ni ahorra esfuerzos para ir por quien sea, donde sea y capturarlo para que responda por sus delitos. Ya vimos el caso del general Noriega en Panamá. Al poner el precio al cartel, la gente va a informar la ubicación exacta de los integrantes o de los 14 personajes de la cúpula del cartel de los soles. Quinto, no van a estar tranquilos, no van a salir de sus escondites limitando sus acciones y permitiendo que los Estados Unidos les ubiquen y darles la estocada final. Cazarrecompensas de los Estados Unidos ya se dirigen hacia Venezuela con sus equipos sofisticados y hasta ejércitos privados que van por cada uno de los implicados para entregarlos y ganarse esa recompensa. Séptimo, Maduro iría a la cárcel a pagar por todos sus errores. Maduro no tiene escapatoria. Él tiene que irse ya o ya o pronto estaría en las cárceles de los Estados Unidos. William Barr, que es el fiscal de los Estados Unidos, dijo que este es el momento oportuno para capturar a Nicolás Maduro. Maduro pagaría su prisión en un estado que es precisamente el estado de la Florida en los Estados Unidos, no en Guantánamo como todos hubiéramos querido. ¿Por qué? Porque el fiscal o quien lo acusó fue precisamente el estado de la Florida. Estados Unidos fue muy inteligente al no ponerle precio a la captura de Vladimir Padrino. Ojo con lo que voy a decir. Él fue acusado, pero no le pusieron precio a su cabeza. Esto con el fin de que sea él quien entregue a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello. Padrino es el único que ha salido en público porque sobre él no hay ningún tipo de recompensa y no lo van a traicionar. No sería traicionado por sus subalternos. Lo que tienen precio son Nicolás Maduro, Cleber Alcalá, Diosdado Cabello, el Pollo Carvajal y Tarek Alaizani. Cleber ya se entregó a los Estados Unidos y el Pollo anunció su pronta entrega al gobierno de los Estados Unidos. En manos de Vladimir Padrino estaría la captura de Maduro y la entrega del poder por parte de él a Juan Guaidó, quien podría llegar a interceder por Padrino para un acuerdo con la Fiscalía de los Estados Unidos y quedar en libertad. Esa es la única salida que tiene en estos momentos Vladimir Padrino. Estados Unidos todo lo que hace, lo hace de manera inteligente. Maduro ya no puede negociar su salida con los Estados Unidos, pues la ley no permite negociar con acusados por un fiscal y un juez norteamericano. Maduro y sus compinches saben que aún entregando el poder por las buenas a Juan Guaidó, los Estados Unidos lo va a capturar y hacer pagar por sus delitos. Es decir, el tiempo de entregar el poder de manera tranquila por parte de Nicolás Maduro, pues ya se agotó. Ya así él hoy decía, dice, hoy voy a entregarle el poder a Juan Guaidó, ya me entrego, entrego el poder inmediatamente los Estados Unidos o el mismo. Juan Guaidó está en la obligación de entregar, estaría en la obligación de entregar a Nicolás Maduro. Bueno, Estados Unidos es implacable con todo este tipo de temas. Vamos a ver estos días que el régimen se va a fortalecer. El régimen estos días se va a fortalecer muchísimo porque ellos saben que si sueltan el poder, pierden inmediatamente la libertad. Ellos ahorita van a empezar a reprimir, van a empezar a militarizar. Nicolás Maduro va a empezar a hablar por cadena nacional que no se van a rendir, que la milicia nacional, que el ejército, que la policía, que todos lo tienen que apoyar y lo tienen que cubrir. Ayer salió precisamente Nicolás Maduro diciendo, yo me voy para la cárcel, pero a ti te va a pasar algo amenazando directamente a Juan Guaidó. La estrategia de los Estados Unidos es que los militares de mandos medios y mandos altos que no están implicados en el cartel de los soles entiendan que si siguen órdenes de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabellos los encasillarían a ellos como miembros del cartel de los soles, grupo que ellos dos dirigen, cosa que en este momento nadie quiere. Es decir, si yo soy militar y sigo órdenes directas de Diosdado Cabello normalmente las órdenes se las dan a coroneles y a generales quienes de ahí en adelante pues imparten órdenes a sus subalternos. Si yo como coronel o como general recibo órdenes por parte de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello los Estados Unidos me podrían a mí ver como integrante del cartel de los soles. Nadie quiere eso. Estados Unidos sabe que puede contar con Diosdado Cabello ya lo hicieron una vez el 29 de abril, el 30 de abril del año pasado cuando Padrino se le volteó a los Estados Unidos pero saben que con él pueden tener una ficha súper importante ya que es el único que puede ayudar a capturar a Nicolás Maduro pero que los mismos militares le exigieran de parte de los militares le exigieran a Vladimir Padrino que aprecie a Maduro le vendría a él de maravilla porque podría aprovechar para negociar con su libertad con Juan Guaidó y el gobierno de los Estados Unidos. Si Padrino es un tipo inteligente, claro que lo hemos visto y no es nada inteligente, pero si él es inteligente entregaría inmediatamente a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello y reconocería a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela esto le ayudaría a obtener inmediatamente su libertad ¿Por qué? Porque los Estados Unidos lo verían y la gente lo vería a él como un héroe el héroe que entregó a los dos dictadores al dictador y a su cómplice y la gente lo vería a él como un héroe y los Estados Unidos podría en determinado caso sacarlo de ese listado y quitarle todas las acusaciones Este es el panorama que tenemos en este momento Si te gustó este video no olvides comentar ¿Qué opinas tú si Vladimir Padrino debe o no entregar a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello? ¿Qué opinas tú si Vladimir Padrino debería quedar en libertad después de haber hecho esto? ¿Y qué opinas tú de todo lo que está ocurriendo en este momento en los Estados Unidos y precisamente en Venezuela con el tema de la puesta de precio a las cabezas de estos personajes? Nos vemos en el próximo video si te gustó este video no olvides suscribirte comentar y al suscribirte activar la campanita que está en esta parte de abajo no sé si se ha sacado acá en esta parte de abajo hay un botón que dice suscribirte activa la campanita para que te lleguen todos los mensajes también está apareciendo un número de whatsapp constantemente envíame un mensaje inmediatamente vas a recibir un mensaje de parte mía que te va a agregar directamente a uno de los grupos que tenemos de información y donde enviamos algunos videos que no podemos pasar por acá información que nos llega de primera mano nos vemos en el próximo video gracias por estar acá chao chao Gracias.